Ahí está, queda Treza, saca Candio, va a buscar Vergesio, viene con golpes de cabeza Juan Aguirre, ganando el colombiano. Juan Izquierdo le engancha entera, marca de Treza, pelota muy buena para allá. Pais está habilitado, va a pisar el área, viene Pais, está en el centro, entra Rigo el cabezazo. Martín Rodríguez, Martín Rodríguez en la primera, donde tuvo que aparecer Martín, fue sobre el palo derecho. Incluso lo de Rivero por arriba, gana siempre. Sí, y acá lo que quiero destacar es a Pais. Primero con la velocidad con la que encaro, y después con la precisión para meter la pelota al segundo palo. Estaba solo Rivero, mete un cabezazo hacia abajo, fenomenal Martín Rodríguez. El tiro de esquina para dentro del área, va a buscar izquierdo, le queda sobre el punto del penal, lo traba Candido, el córnero justo, llega antes otro centro. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Entró dentro del área, la tocante la salida de Martín Rodríguez. Y el colombiano, en la noche de primavera, se pone a tomar café para gritar. Bien fuerte el gol, al minuto cuarenta y uno. Ganaba siempre por arriba Rivero. No esperaban al colombiano café, café dentro del área. Y ahora gana Wander, es un gol contra cero. Se durmió el fondo de Nacional después de quitar la primera pelota. La recibió Beglio y todos quedaron mirando a ver qué pasaba. Y Beglio la puso en el corazón del área. Y la sorpresa fue mayúscula. Apareció el colombiano para meter la pelota. Cruzada, lejos de Martín Rodríguez. Abrió el marcador Wander en la primera, en la primera profunda del Bohemio. En el gran descuido, por abajo de Nacional, porque por arriba ya lo tenía. Y el Bohemio se puso uno a cero arriba. Es el primero de aire en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País.